la granja de xenón este canal enfocado principalmente al público infantil se vio envuelto en una polémica relacionada con mensajes subliminales satánicos y mencionar que como todo contenido relacionado con mensajes subliminales es muy dividido algunos argumentando que los mensajes subliminales son para chicos y grandes y los mismos pueden llegar a perjudicar el crecimiento de una persona por otra parte hay quienes sólo creen que son coincidencias y las personas sólo se alarman por cosas que no tienen sentido incluso comentan que ellos escuchan y hacen cosas peores y se espantan por coincidencias sin importancia en el mundo no habrá cosa en la que todos estén de acuerdo pues cada quien interpretará cada situación conforme a su entendimiento y modo de vida este canal de contenido musical infantil es usado para entretener principalmente a niños menores de 10 años pero personas adultas comentan que esas canciones infantiles también son de su agrado pues los incita a bailar y les agrada el ritmo de las canciones es muy probable que hayas escuchado alguna de estas canciones la vaca lola la vaca lechera estas son sólo algunas de las tantas canciones infantiles que ofrece senón el contenido que ofrece internet y cualquier plataforma digital la gran mayoría no es para menores los principales culpables de que los menores vaguen sin supervisión alguna son los padres con tal de estar unas horas en paz dejan a los niños vagar por internet ignorando los sitios que visitan pero casos más alarmantes y que quizás llegaron a ver es donde un menor visita sitios para adultos y a pesar de su muy corta edad aquel sitio logró llamar la atención del menor orillándolo a realizar un berrinche para que sus padres dejaran que siguiera viendo dicho contenido lo peor es que los padres graban el momento creyendo que es gracioso y lo suben a internet pero peor aún los usuarios se ríen y comparten esa situación sin ver el daño que le pueden causar desde pequeño para quienes no tengan hijos esto no les importará y dirán que no pasa absolutamente nada sin duda todo cambia cuando ya eres padre solo quieres lo mejor para tu hijo y tratas de alejarlo lo más que puedas de todo lo malo veamos la evidencia en la cual se basan los usuarios para decir que senón tiene contenido subliminal la primera evidencia está en el vídeo titulado cantan los animales y más canciones de la granja de senón el reino infantil desde el inicio podemos observar que en el árbol se nota una figura extraña pero adelantemos el vídeo un par de segundos más en el segundo 6 se puede notar mejor la figura cada quien interpretará esa figura o figuras de manera diferente algunos ven una figura no del todo humana con cuernos alargados en ese mismo vídeo en el minuto 42 con 42 segundos se puede mostrar nuevamente otra figura en un árbol y así sucesivamente en diferentes partes de diferentes canciones de senón de nuevo comentar que algunos usuarios creen que es un error en las texturas ya que debido a la animación en 3d es muy común que cosas como esas pasen comparándolas incluso con errores de un videojuego este sería el san andrés pero en este caso la diferencia es muy notoria ya que el san andrés no va dirigido para niños sin embargo la granja de senón sí el tema del contenido para niños es muy delicado y se debe tener en cuenta demasiadas cosas a la hora de crear dicho contenido al final del día tú como padre tío abuelo o sobrino seguirás brindándole el contenido que tú quieras a un menor pues sólo importará tu criterio y los resultados que te den a la hora de tranquilizar a un menor un punto muy importante que se comparte en torno a este caso son las influencias de lo que miras y si quieres algún ejemplo ahora te los muestro ahora bien tú ya eres una persona consciente a la hora de elegir lo que quieres ver y hacer pero un menor estará a lo que tú decidas este tema queda a criterio de cada persona tú decides si creer que la granja de senón contiene mensajes subliminales o sólo son coincidencias en los errores de texturas